Amigos, tenemos más noticias. Ataques a Miguel Mora, el periodista, editor y dueño de 100% Noticias, nuestra cadena aliada, han venido aumentando en los últimos días. El operador de un dron intentó agredir al periodista lanzando el vehículo aéreo en su contra este fin de semana. Y es que el acoso a los periodistas y directores del canal 100% Noticias, Miguel Mora y su esposa Verónica Chávez, llegó a tal punto que la mañana de este domingo le enviaron un dron hasta su casa. El licenciado Mora denunció que el aparato fue enviado por paramilitares sandinistas con el objetivo de intimidarlo a él y a su familia. En el video se observa a varios metros frente a la vivienda de Mora que hay varios policías sandinistas observando la situación. Los periodistas Mora y Chávez este sábado también fueron retenidos por policías en dos ocasiones. En la primera, el director de 100% Noticias fue amenazado de muerte por un oficial y en la segunda, su conductor fue arrestado por un par de horas.